Preguntó uno al abad Antonio, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? El anciano le respondió, guarda esto que te mando. Donde quiera que vayas, ten siempre a Dios ante tus ojos. En todo lo que hagas, busca la aprobación de las sagradas escrituras. Y donde quiera que mores, no cambies fácilmente del lugar. Guarda estas tres cosas y te salvarás.